Ok, ahora tienen de inmediato Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal Bien, vamos a continuar con nuestro sistema Infima Games En el capítulo pasado vimos la inteligencia artificial donde podían hacer de manera aleatoria Bueno, no tan aleatoria, sino que agacharse y levantarse mientras no disparaban En este capítulo quiero implementar que, por ejemplo, si un enemigo me ve En este caso lo voy a voltear hacia allá, para que no me esté viendo Este lo voy a dejar un poco más acá, tal vez por aquí Y voy a copiar y lo voy a dejar más acá Digamos que por aquí Aquí Por aquí tal vez Entonces, mi personaje lo voy a llevar más acá Para que no inicie Voy a agacharme, voy a sacar esta Y cuando ese me ve, los demás deberían alertar Ok Eso es lo que voy a estar implementando el día de hoy Entonces, este lo voy a correr más acá Porque no quiero que tampoco me escuche Ok, para hacer esto vamos a abrir nuestra base En el capítulo pasado habíamos hecho esta parte Entonces, le voy a poner un comentario, le voy a poner agacharse y levantarse Vamos a ponerle al principio un BPI Vamos a abrir el Clash Setting, el ALS Charter Blueprints Para crear una función nueva Al BPI le vamos a poner BPI, y en bajo, alertar Aliados Compilamos Guardamos Vamos al base Y En el gráfico del evento lo voy a hacer Alertar Aliados Voy a tomar esto Entonces Vamos a crear un ruido Aquí estoy haciéndolo con los pasos Aquí le vamos a dar un radio De 2000 Quizás 2000 será el radio Que van a escuchar Si están fuera de ese radio No van a escuchar Ok Aunque Este debería ser uno en realidad Disculpen Y aquí 2000 El radio No hay location Get actor location Este será 0 Autoreferencia Ok Vamos a ampliar esto A guardar Vamos a ir al árbol Y vamos a Nueva tarea Blooping base Lo vamos a llamar Al estar Aliados Al estar Aliados Recibe ejecute I Vamos a darle una variable Y llamarla Target Get N Va a ser de tipo Blackguard Sobre esto Lo desclado De borrador Le abrimos el ojo Compilamos Guardamos Vamos a Ajustar Valor No Es Ortener Ortener Valor Como actor Del borrador Como actor Y desde aquí Alertar Aliados BPI Finalizar Ejecutar Completar Compilamos Y guardamos Ok Vamos a compilar Guardar Vamos al Al árbol Y vamos aquí A llamar Alertar Aliados Este debería quedar Como 10 Así que Vamos a colocar Aquí Ok Y la tarea De estar Aliados Vamos a poner Target actor Guardamos Ahora sí Han escuchado Se dieron vuelta Se dieron vuelta Este empieza a disparar Y los otros Se escuchan Se dan vuelta Pero Vienen Una cosa más Que tenemos que hacer Si se recuerdan En los capítulos pasados Con el tema Vamos a venir A nuestro ALS base Con el tema Del tag Bueno aquí Está el No No Este debería ser 0 Y este debería ser 1 Ya que El 0 Es una amenaza Chica Y el 1 Debería ser Una amenaza Delante Por si Deberían correr Ok Deberían correr Ok 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 Si solamente El sonido Debería ser Una amenaza Chica Deberían caminar Vaya donde Escuchó el sonido Pero Si es una amenaza Grande Es decir En este caso Sería 1 Deberían correr Deberíanitated Y Ok Entonces Entonces, este es un sonido mayor, por eso le pusimos uno. Ok, aquí me di cuenta de una cosa, una cosa en el, aquí en rotar la cabeza, creo que se que han pillado los, los NPC de repente, entonces lo mejor sería, aquí agregar un decorador, o un servicio, default focus, vamos a quitar este, y vamos a ponerle, lo seleccionamos, y aquí le ponemos ubicación sonido, le vamos a guardar. Ok, ahora vienen de inmediato. Ok, y si hago un sonido, me escuchan, se giran de inmediato. Ok, vamos a ponerle este más atrás, tal vez por aquí, y lo voy a girar acá. Voy a hacer un sonido, voy a intentar esconderme, bueno, me vio. Ok, creo que sí. Sí, porque antes tenía un problema. Bien, creo que está funcionando bien. Ok, vamos a dejarlo por aquí, así que espero que les haya gustado, suscríbanse al canal si son nuevos, regalen un hermoso like. Yo creo que en el próximo capítulo vamos a hacer que si matamos a un NPC, pues los otros reconozcan el cuerpo y se pongan alerta. Así que, bueno, aún no estoy pensando cómo hacerlo. Nada, suscríbanse al canal si son nuevos, regalenme ese hermoso like y los veremos hasta la próxima. Hasta luego, bye.